Mientras por un lado el tema de las reformas electorales parece no tener ni pies ni cabeza, por otra parte la inscripción de nuevas corrientes políticas de cara al próximo proceso electoral general en el país es también una temática que mantiene suspenso a la población, especialmente el ingeniero Salvador Nasralla. El excandidato presidencial asegura que pese a que hasta el día de hoy sería emitida la resolución favorable o no para inscribir su partido político Salvador de Honduras, ellos continuarán con las caravanas en las calles. De acuerdo con el también presentador de televisión se debe hacer justicia con su partido pues no cabe la razón de no tomar en cuenta su corriente política para inscribirla como nueva entidad para las próximas elecciones. En el tema de la reelección expertos consideran que se ha violentado la constitución de la república. Hoy en el diálogo con el licenciado Jorge Zelaya contaremos con la participación del ingeniero Salvador Nasralla para conocer cuál es el futuro de su nuevo partido político y su opinión en torno a las reformas electorales de cara al próximo proceso electoral en el país. Mucho gusto estar con ustedes, bienvenidas y bienvenidos. Por supuesto todos conocemos la postura y el ideal de nuestro invitado el día de hoy en este espacio. Tras tener algunas trabas para inscribir su nuevo partido Salvador de Honduras, el reconocido ingeniero Salvador Nasralla, presentador también de televisión y líder político, se ha topado con una serie de trabas para poder permitirle participar en el proceso electoral del próximo año. No cabe duda que el tema de las reformas mantienen en suspenso a la comunidad política del país, más aún si no existe un consenso de los actores involucrados en aprobar las mismas, aún cuando ayer se hizo el anuncio de una comisión especial que nombró el presidente del Congreso que habían llegado a algunos acuerdos para presentarlo el próximo miércoles de esta semana al pleno de la Cámara Legislativa y comenzar con su discusión. Hoy queremos escuchar de su voz qué es lo que está pasando exactamente con su nuevo partido, así como también conocer su postura con el tema de las próximas elecciones y trataremos de dar un amplio panorama de lo que pasa en nuestro país. No sé si estamos ya en comunicación con el ingeniero Salvador Nasralla, en efecto nos indican que sí en este momento. Ingeniero, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por supuesto como siempre es un gusto tenerlo aquí en BTV, en el enlace también a través de Facebook, en BTV Somos Todos Honduras y nuestras frecuencias de radio 92.5 en FM para la zona central y sector norte del país. Muy buenos días ingeniero. Buenos días Jorge y buenos días a la gente que está pendiente de BTV. Efectivamente hoy es un día muy importante para la democracia de Honduras. Hoy podrían dar el escrito final. Han ofrecido dar el escrito final a las tres de la tarde los concejales del Consejo Nacional Electoral respecto a la resolución que ya tomaron el miércoles, pero que todavía no nos ha sido entregada. El miércoles se reunieron los tres concejales y decidieron que cumplimos con todos los requisitos y que nos van a dar hoy, lunes 7 de septiembre a las 3 de la tarde, el documento ya oficial que nos permitirá realizar el trámite para la inscripción del partido y la publicación en la Gaceta. Para eso nosotros, alguna parte de nuestra membresía ha decidido apostarse a partir de las 9 de la mañana ahí en el Consejo Nacional Electoral en Tegucigalpa, en el barrio La Granja, para esperar este documento que nos van a entregar. Y yo ofreceré a las 10 de la mañana una conferencia de prensa a la cual están invitados todos los medios de comunicación. ¿Cómo toma usted esta decisión? Adelantándonos, por supuesto, a lo que va a ocurrir en el sentido de que sí se le va a permitir de momento participar en las elecciones del mes de noviembre del próximo año elecciones generales en el país en enero. Lo tomo como justicia, porque nosotros hemos participado en el proceso de 2013 con el Partido Anticorrupción. Obtuvimos 1.066.000 votos. Luego participamos en el 2017 en alianza con el Partido Libre y con el Partido Pino. Sacamos prácticamente un millón cuatrocientos mil votos y el Partido Libre había sacado cuatrocientos mil en las elecciones internas, o sea que aportamos otro millón de votos. Estamos hablando de un caudal electoral de por lo menos un millón de votos que tiene que haber crecido por la gente que ha logrado la mayoría de edad en los últimos cuatro años y por las personas del Partido Nacional que me muestran simpatía, porque son nacionalistas pero no son narcotraficantes y no son malas personas. Entonces yo calculo que hoy tenemos un caudal electoral que se acerca al millón y medio de personas. Ingeniero, así como su nuevo partido, Salvador de Honduras, va a ser inscrito oficialmente, debería de hacerse con dos o tres partidos que entiendo, hoy también se toma la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral para habilitarlos a que participen en las elecciones de noviembre del próximo año. Eso es lo que escuché de la resolución que tomaron, que a los otros dos partidos que están participando, entiendo que uno es del diputado Yescas, el otro no sé de quién es, lo van también a autorizar, le van a dar la personería jurídica, o sea que esta semana tendrá bastante trabajo la Gaceta, porque tendrá que publicar estatutos y todos los documentos, que son un montón de páginas de tres partidos y adicionalmente lo que el Congreso irónicamente llama reformas electorales y que no son más que reformas cosméticas a la ley electoral, una vergüenza y una puñalada contra la democracia de nuestro país. Ya vamos a profundizar un poco cuando dice una vergüenza, una apuñalada, esas reformas, pero quiero para seguir el hilo de la conversación en este momento, ingeniero, hay gente que critica estos partidos porque alrededor de 13 u 14 partidos van a participar en las elecciones generales del próximo año. Hay gente que dice que son partidos de maletín, otros que creen que por efecto de democracia debería de permitírseles participar. Yo dejaría todo en manos del pueblo, en la opinión del pueblo, o sea sometería al pueblo a que opine. Claramente, si usted va a la calle y hace una encuesta, la gente identifica cuatro partidos. Identifica al partido que está en el poder, que es el Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras, que quizá no lo identifica con el nombre, pero dice el Partido de Narrala. Esas son las cuatro verdaderas fuerzas que hay en el país. Recordemos que durante su gestión desde el Congreso y en su primer mandato, Hernández, el hermano del narcotraficante que será juzgado el 16 de septiembre en Nueva York, decidió darle vida a partidos pequeños con el fin de contar con las credenciales de ellos para las elecciones tanto en 2013 como en 2017. Ya en 2013 y en 2017 hay pruebas de muchos partidos que han sacado 3.000 votos en 2013 y 3.000 votos en 2017. Claramente, más que partidos políticos, son instituciones políticas que tienen todo el derecho de existir para el pluralismo y todo eso. Pero para poder competir en elecciones se necesita tener un caudal político que, infortunadamente, una vez participaron y no lo probaron. Volvieron a participar y no lo aprobaron. O sea, siempre llegaron a sacar máximo 5.000 votos. Y eso lo que hace es encarecer y entorpecer el procedimiento, que es justamente lo que el gobierno quiere. Que haya bastantes piedras en el camino para que no sea claro y al final haya a quién recurrir para poder justificar los fraudes. y en este caso entiendo que seríamos 14 partidos, de lo cual el pueblo es el que tiene que opinar sobre cuáles son los que deberían participar. Porque de repente se podría hacer como en el fútbol, Jorge, a ti que te gusta el fútbol. Se podría hacer una eliminatoria entre los otros 10 partidos que no requieren una gran inversión y sacar a uno de ellos, el que gane de ellos, y definir una cantidad de votos. Que si obtiene esa cantidad de votos, entonces participa en las finales contra los otros cuatro que sí han demostrado tener un caudal de votos. Esa es una idea que se me acaba de ocurrir. Sí. Bueno, aquí sería, como dicen también, participando en un proceso rápido de encuestas o de elecciones entre estos partidos o sacar a un candidato, como dicen, de los partidos emergentes. Podría decirse una alianza que hizo en este momento, y se me viene lo que usted apuntaba, ingeniero, en este instante, lo que hizo el partido de la UDE, de la DC, con una facción del Partido Nacional que encabeza el expresidente de la República, don Porfirio Lobo Sosa, y dos partidos también llamados emergentes, así, con ese término, en el país. Sí. Aunque en el caso de la corriente de Porfirio Lobo, yo creo que él tiene bastante más que todos los demás partidos pequeños. El problema es analizar, y eso puede ser objeto de un foro, analizar la votación de los partidos emergentes y comparar. Como si un partido sacó tres mil votos o cuatro mil votos en tres elecciones consecutivas, es claramente un partido que es una institución política, pero no es quien va a llevar votos como para instalar veinte mil mesas electorales y emitir papeletas para que se utilicen ahí. Yo recuerdo que en una de las, en las dos elecciones pasadas, los partidos emergentes sumaron dieciocho mil votos. Dieciocho mil entre todos. O sea que incluso una alianza de ellos no produce una fuerza o un caudal político importante para competir con la dictadura, competir contra Libre, contra Salvador Nasralla o contra el Partido Liberal. ¿Cómo ve realmente de cara a las elecciones de noviembre? Porque entiendo, y aquí le pregunto, obviamente usted no va a ir a un proceso interno en el mes de marzo con su partido, sino que ya directo a las elecciones generales en noviembre. ¿Cómo ve el panorama realmente tomando en cuenta ya que estén listos los candidatos del Partido Nacional en su proceso interno, Partido Liberal, Libre, y algún otro partido probablemente que no creo después de estos tres que vayan a participar en el proceso de de marzo, en las elecciones primarias? Yo sí voy a hacer un proceso interno de elección. Ajá, para sus candidatos a diputados y alcalde. No, para si alguien de los que está en este momento quiere competir con una corriente interna dentro del Partido Salvador de Honduras contra el nacionalismo, que es la corriente mía, perfectamente puede hacerlo. Vamos a hacer unas elecciones internas en las cuales no vamos a costarle ningún cinco al Estado de Honduras, a diferencia de los partidos tradicionales cuyas elecciones primarias del próximo mes de marzo sí le van a costar al país. Nosotros realizaremos nuestro proceso para ver si la gente quiere que yo sea candidato o prefiere que otra persona sea candidato. Bueno, va a ser bien difícil, por no decir imposible, que se presente otra corriente dentro, pero bueno, está dentro del margen de posibilidades. Ahora, hablando como un héroe... Perdón. Recordemos que con el Partido Anticorrupción, el gobierno de la República postuló a la esposa del cachiro, el cachiro que será juzgado el próximo 16 de septiembre, y le hizo una corriente y obligó a gastar 20 millones de lempiras al tribunal electoral que dirigía David Matamoros para unas elecciones internas en las que solamente participó la corriente cachira. Y así fue como nos quitaron el Partido Anticorrupción. No sé qué es lo que puede pasar. Ok. ¿Y usted cree que podría correr también una suerte similar esta vez? Pues no lo sé. Precisamente estamos intentando tener dentro de nuestro partido a la gente más correcta, a la gente que no mira a la política como un fin para enriquecerse, sino como un fin para salvar a nuestra nación, que ha sido siempre mi idea, pero siempre lo hacemos en el plano democrático, dándole oportunidad de expresarse a las personas. En el proceso anterior, en su movimiento anticorrupción en el partido, como candidato a alcalde en Tegucigalpa, el ingeniero Carleton Dávila, ya dando como un hecho que va a participar en las elecciones, ¿quiénes son sus principales figuras y que estarían encabezando como candidatos a diputados aquí en Francisco Morazán y su candidato a alcalde San Pedro Sula y Tegucigalpa y algunas otras ciudades importantes del país? ¿Ya los tiene visualizados, ingeniero? Tenemos una lista de personas que podrían ocupar ese cargo, tanto el cargo de alcalde como el cargo de diputados, pero no hemos tomado la decisión porque la vamos a tomar. Primero, esperamos que nos den el partido. Una vez que tengamos el partido, vamos a analizar cuáles son los méritos y la cantidad de trabajo aportada al grupo y no individualmente. ¿Por qué en Honduras? Hay un gran defecto y es que muchas personas trabajan por su candidatura para ser diputados y para ser alcaldes, pero no lo hacen en beneficio del partido. Entonces, prácticamente, trabajan para ellos. Es una aspiración personal de ellos y si el líder del partido no los apoya, ellos agarran y se van para otro partido. Y eso es la política tradicional. Eso es lo que yo pretendo que no ocurra dentro del partido Salvador de Honduras. Y fueron algunos de los errores que cometimos al seguir el lineamiento de la política tradicional cuando tuvimos el partido anticorrupción. No te puedo mencionar nombres, pero sí te puedo decir que hay mucha gente que en este momento la tenemos oculta, oculta porque ellos no quieren darse color y que pertenecen a los partidos tradicionales. Son identificados como personas de los partidos tradicionales, pero son gente buena, son gente que no tiene cola que le pisen. Y en su momento van a destapar su coincidencia de los principios míos para sacar a Honduras de esta situación calamitosa en la cual se encuentra. ¿Cómo tratará de frenar, de controlar eso de que los candidatos a alcaldes, los candidatos a diputados y a otros cargos de elección popular puedan trabajar más por sus candidaturas, por la candidatura de ellos, que por la propia del candidato presidencial número uno? Y dos, que no le suceda lo que ocurrió con algunos diputados que salieron por su partido, por la figura de Salvador Narrala en las elecciones generales y ya a los pocos días de estar ahí tomaron rumbos completamente distintos. Bueno, ese es un problema ya del Congreso, porque el Congreso en los últimos años ha sido manejado prácticamente por el narcotráfico. Las principales decisiones se tomaron con dinero y, bueno, son seres humanos los que llegaron por el PAC al Congreso de la República. Si el dinero logró doblarlos para irse a otro partido, bueno, obviamente que cuando alguien se quiso salir de la idea de anticorrupción, nosotros se lo dijimos como cuando, por ejemplo, se eligió la Corte Suprema de Justicia en enero, finales de enero y principios de febrero de 2016, donde cuatro diputados del Partido Anticorrupción no resistieron el golpe que significa que te ofrezcan 10, 12 millones de lempiras y aceptaron ese dinero. Después, aparentemente algunos se fueron del partido, renunciaron al partido, siguieron estando en el partido, pero votando a favor de lo que ordenaba Juan Orlando Hernández desde la presidencia de la República. Es bien complicado. Mientras el Ejecutivo sea representante del narcotráfico en Honduras, va a ser muy complicado que el poder legislativo, que el Congreso de la República no esté sometido a estas presiones. Actualmente el Congreso no le sirve para nada al pueblo hondureño. Todas las decisiones, y si no todas, el 90% son en contra de las personas. Por ejemplo, lo que vamos a hablar después de las reformas electorales, las aprobaciones que se hacen a cambio de dinero para un montón de proyectos que le cobran la energía carísima a Honduras, a la gente. Y para mencionar algunas de las cosas, hay muchas cosas que se tienen que cambiar dentro del Congreso y para eso necesitamos llegar al Congreso también con personas honestas. Y tenemos las personas honestas. O sea, no solamente se trata de tener un presidente honrado, se trata también de tener diputados honestos y que tengan conciencia social para defender los intereses de las personas. Y desde el Congreso se elige al Procurador General de la República, a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el verdadero problema que tiene Honduras, independientemente de lo catastrófico que es tener un presidente ilegal que viola la Constitución, como es el caso de Juan Hernández en este momento, pero también el Congreso es sumamente culpable de la calamidad que vive Honduras, porque por culpa del Congreso tenemos una Corte que favorece las decisiones de Hernández, que son o fueron empleados de Hernández desde el presidente de la Corte, allá en Gracias, y entonces hay que elegir una nueva Corte. En 2023, cuando ya estemos, si acaso llegamos al gobierno, una nueva Corte, que en lugar de tener como jefe al Chapo Guzmán, tenga como jefe al pueblo hondureño y haga justicia a favor del pueblo hondureño. Ingeniero, nos va a permitir, por favor, una breve pausa. Regresaremos con usted y realmente nos interesa ya en esta segunda parte de la entrevista a reformas electorales. Ayer una comisión han indicado que los 15 miembros están votando, como dicen, a favor de las reformas. Usted las ha calificado como cométicas y ha criticado duramente estas reformas que, de fondo, no tienen, de momento, mayor significado, más que para los partidos pequeños que les perjudiquen en el sentido de que ya la deuda política no va a ser con un 15% del número de voto electoral que saca el partido que gana las elecciones, sino que 59 lempiras por voto general. Si un partido saca mil votos, entonces se le van a dar, se va a multiplicar 59 por mil. Antes no era así, pero en la forma también en como van a estar las mesas electorales, solo representación de cinco, aun cuando van a participar 13 o 14 partidos políticos. Pero, por favor, lo tendremos más adelante. Y sí, a esta altura, se siente ya honestamente el ingeniero Narrala a un mes, es decir, a un año y meses de las elecciones generales en el país, presidente de la República del 2022 al 2026. Pausa breve y regresamos con nuestro invitado en la mañana de hoy. 7,25 minutos. Seguimos conversando con el ingeniero Salvador Nazarrala, candidato del partido Salvador de Honduras, que será inscrito hoy oficialmente, oficialmente después de haber presentado su solicitud al Consejo Nacional Electoral. Ingeniero, reformas electorales. Se han puesto de acuerdo y dicen los 15 miembros, lo presentan a la Secretaría del Congreso Nacional para que se discuta, pero usted ha calificado estas reformas como cosméticas y las ha criticado duramente. ¿Por qué? Reformas. Porque las reformas electorales son un tema que se viene hablando desde el 2011. Desde que yo entré a política, ya se hablaba, a raíz del problema que hubo en Honduras con el golpe de Estado, se estuvo hablando de las reformas y las reformas que realmente se propuso. Me acuerdo de la señora Ulrike Lunachek, de la Unión Europea, y las personas que representaban a Naciones Unidas, a la OEA, a la Embajada Americana. Todos ellos hablaban de que en Honduras correspondía con el nacimiento del Partido Libertad y Refundación y con el nacimiento del Partido PAC correspondía a la segunda vuelta. Y se lleva ya prácticamente nueve años hablando de eso y nada, porque la segunda vuelta no le conviene al que maneja en este momento la presidencia. Entonces, también se hablaba del voto hondureño en el exterior. Primero se habló de voto electrónico, después se habló de voto por courier. Y todo eso se ha venido repitiendo. Incluso hubo una gran crisis en 2015, cuando la marcha de las antorchas. Y nada de eso se ha aprobado. Entonces, ahí te mencioné dos. La segunda vuelta y el voto hondureño en el exterior por courier. Por ejemplo, en este momento, si tú entras al Internet, te vas a dar cuenta que los estadounidenses están votando por correo. No solamente los que viven afuera, también los que viven adentro. Porque ellos ven que hay menos posibilidades de contaminación votando por correo que acudiendo a las urnas. Pero ellos, millones de norteamericanos, millones de estadounidenses, a través de la historia, han votado por courier. ¿Cómo se hace eso? Bueno, el Consejo Electoral de los Estados Unidos manda por courier el voto a las personas hondureñas que muestran, a través de correo electrónico, su intención de votar. Y estas personas devuelven a Estados Unidos el voto, el cual se abre el día de las elecciones por un comité, un grupo de personas especialmente dedicadas para eso. Entonces, en Honduras, no habría ninguna dificultad de pedirle a nuestros conciudadanos que viven en los Estados Unidos que manifiesten, a través de correo electrónico, su intención de votar y que den el lugar al cual les pueden mandar el voto. Estoy seguro que eso nos permitiría contar con unos 300 o 400 mil votos de los Estados Unidos que actualmente no están votando. Parece ridícula la cantidad de gente que logra votar en los lugares donde instalan las pesas de votación los consulados hondureños. Solo 2.500 personas votaron en 2017. 2.500. Es una vergüenza porque en Estados Unidos hay 1.800.000 compatriotas, de los cuales, por lo menos, 1.300.000 tienen que ser mayores de 18 años y estarán en edad de votar. Esa pajarita de los diputados que dicen que los hondureños no quieren votar, por favor, esa es una gran mentira. Ahora, si sucede lo de Nueva Orleans, por ejemplo, que Juan Orlando Hernández mandó a instalar el consulado de Honduras en Nueva Orleans en el mismo edificio que está La Migra, pues entonces eso es prácticamente para que la consul esté de vacaciones porque acercarse a hacer un trámite ahí se corre un riesgo y si vas a votar también se corre un riesgo. Entonces los lugares, esa práctica de seguir haciendo las elecciones en los consulados o en los lugares que determina el consulado no conviene. Y aparte las distancias enormes en un país que es 80 veces más grande que Honduras, no pueden los hondureños desplazarse a tres o cuatro lugares que ponen como urnas para votar. Tiene que hacerse por voto electrónico, perdón, por courier. Por courier. Y eso lo he propuesto un montón de veces y no lo aceptan. Ahí te mostré dos. Ahora, la otra es el acta electrónica. ¿Qué es el acta electrónica? Porque muchas veces la gente cree que el acta electrónica es el voto electrónico. Pero el acta electrónica es algo que en cada una de las 20.000 mesas que me imagino que se van a instalar para el próximo año, tiene que haber un iPad. Y cada vez que una persona vota, el iPad o la computadora o la portátil va registrando el voto de cada persona inmediatamente que la persona vota. De manera que al terminar a las 5 de la tarde y se cierra la mesa, ya el iPad o la computadora portátil tiene el recuento de cuántos votaron por cada uno de los candidatos. Entonces, en ese mismo momento, se tiene que transmitir el acta electrónica al centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral. Pero no. Ellos lo que quieren, los tres partidos tradicionales, es quedarse manipulando los votos, quitarle a este, quitarle al otro, como me quitaron a mí en 2013 y en 2017, y finalmente mandar los resultados que ellos quieren, a su gusto, eligiendo a los diputados que ellos quieren y favoreciendo al presidente que esos tres representantes de la mesa quieren. Y eso es totalmente contra la democracia. Ahora, para poder tener acta electrónica, necesitas tener en los centros de votación internet para que no te aparezca un Arturo Corrales argumentándote que son votos rurales desde lugares donde no hay internet. Y resulta que en Honduras no hay internet en un montón de lugares. Yo hice una investigación de cuánto, qué cobertura tienen las dos compañías principales de Honduras, ya que Hondutel ha sido intencionalmente quebrada para que no tenga capacidad de dar el servicio. Y si acaso cubren un 60%, lo cual te garantiza un fraude y te garantiza también que no podrá ser utilizado el detector de huellas, de lo cual te puedo hablar más adelante. Bueno, nos parece que explicaciones, más que justificaciones, explicaciones en torno a esto de las reformas le hace ver que no comparto, por supuesto, y yo, con toda sincera, mire, uno debe ser o intentar ser honesto. Bueno, reformas reales, segunda vuelta, si se habla de reelección presidencial, ya sea continua o alterna, son asuntos que deben de manejarse y tocarse a profundidad las mesas electorales, una mayor participación a los partidos políticos, independientemente de que tengan o no un caudal electoral, como usted mismo lo decía, 18 mil votos, por ejemplo, todos los partidos sumados que participaron en la última elección hace dos sobre tres años. Pero, para efecto de democracia, tiene que haber muchísima más participación y un asunto que la gente espera, y la gran mayoría con ansiedad, es esa famosa segunda vuelta. Por eso no tienen por qué darle tanta, tanta, tanta y tanta traba. Usted mismo lo dijo, desde el 2011, por ejemplo, al 2020 estamos hablando de nueve años en donde se ha visto involucrada la Embajada de los Estados Unidos, la OEA, y al final seguimos con los mismos vicios en estos procesos electorales. ¿Qué visualiza si no hay reformas profundas para las elecciones de noviembre del próximo año en nuestro país, usted? No va a haber reformas, porque entiendo que esta semana van a aprobar simplemente la cosmetología que le han hecho a esos cambios. Bueno, el hecho de la deuda política, el otro día estuve con algunos asesores del Consejo Electoral y dicen que el hecho de que ahora solo le paguen por voto a los partidos es una gran reforma. Sí, es una reforma, pero las reformas principales, las que influyen en quién va a ser el presidente, quiénes van a ser los diputados, esas no se están tocando. Entonces, yo visualizo un proceso electoral para el próximo año en el que la mayoría de personas podría desbaratar todo el día de las elecciones. Al ver que empieza a hacerse el fraude, que es un fraude que ya está empezado y de eso te puedo hablar más adelante, o sea, no es un fraude que se va a consumar como en periodos anteriores el mismo día. No, el fraude para 2021 Juan Orlando Hernández y su cártel ya lo tienen perfectamente planeado y en este aspecto hay que felicitarlo porque son delincuentes de muy alto nivel. No son cualquier delincuente, son delincuentes tecnológicos y ya lo tienen hecho tecnológicamente con la ayuda de Naciones Unidas. Entonces, yo lo que visualizo es que la gente, al ver que los resultados empiezan a favorecer gracias al fraude a la dictadura, podría irse a hacer justicia el mismo día de las elecciones por sus propias manos, al ver que su voto no tiene validez. Las otras veces ha sido súper paciente, pero el hambre que ha pasado en los últimos años es algo que lo llevaría a cometer actos probablemente indeseados. Por lo que yo recomendaría a la gente que está en esto que no piensen que el pueblo que va a ir a votar el próximo año es el mismo pueblo inocente, tranquilo y pacífico. Es un pueblo que ya tiene más hambre, que ya no tiene trabajo, que se encuentra en una situación calamitosa. Entonces, hay que evitar eso. Y para evitar eso hay que parar desde hoy lo que está haciendo el RNP. Y por eso yo he presentado, mucha gente me dice, oíme y esas cosas, si vos lo que querés es que te inscriba en el partido. Es que yo no quiero que me inscriba en el partido para meterme a que me vuelvan a hacer un fraude. Yo quiero que me inscriba en el partido para que haya democracia en Honduras y la gente pueda votar por las personas que realmente pueden hacer algo a cambio para que se mejore. Entonces, el RNP está cometiendo un fraude tremendo. Y claro, la gente que no entiende de tecnología pues muere en la rueda, se queda infortunadamente sin conocimiento y no quiero aparecer prepotente en esto, pero son cosas bien elementales. Cuando leo en el periódico o escucho en la radio, en la tele, que dicen que no, que con la huella se soluciona todo. No saben que para poder tener un detector de huellas hay dos factores fundamentales. Uno, tiene que haber internet. Cuando uno llegue a una mesa y ponga su huella, si no hay internet, su huella no podrá ser comparada. Y la decisión de si vota o no vota el marchante la va a tomar entre los tres partidos, nacional, liberal y libre. Y ellos ya están de acuerdo. Están de acuerdo desde el Congreso, están de acuerdo con las reformas electorales que no se hicieron y están de acuerdo en que continúe el estatus cubo. Estos tres partidos no quieren que llegue gente honesta ni al Congreso ni a la presidencia de la República. Ellos quieren seguir usufructuando el poder. Entonces, lo que hay que resolver para el día de las elecciones es que tiene que haber un sistema satelital contratado dedicado todo el día de las elecciones a darle internet, bañar toda la geografía nacional. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que parar desde ahora los dos grandes defectos o imposibilidades que tiene el Registro Nacional de las Personas y que son la razón por la cual yo presenté hace 10 días una denuncia criminal contra los tres concejales del RNP porque ellos están violando la ley del registro civil al colocar a activistas políticos a tomarle las huellas y a enrolar a las personas, violentando los artículos de la Constitución y los artículos del registro civil que señalan que las personas que te van a tomar los datos y que te van a emitir algún documento tienen que ser ministros de fe. Y obviamente los activistas políticos no son ministros de fe. Entonces, eso hay que pararlo. Y el otro problema que hay que parar es que este Registro Nacional de las Personas por ley y eso lo debieron haber tratado en el Congreso y lo podrían perfectamente tratar después de tantas vacaciones, por ley no puede el registro de las personas borrar muertos. Parece increíble lo que te estoy diciendo pero eso es cierto, eso me lo dijo el bachiller catalán. Ellos pueden borrar los muertos de estos días, los que han muerto por el COVID, esos sí los pueden borrar, pero la ley les impide hacia atrás. Cuando ellos no estaban, no pueden pedir datos de muertos a la morgue, ni a la policía, ni a los hospitales, ni a las instituciones donde se reporta que alguien falleció. Así que es un fraude y ellos están en este momento con un procedimiento que te puedo explicar, que lo he publicado varias veces en Salvador Presidente, en Facebook, que lo puedo explicar, la forma como lo están haciendo. He puesto incluso ejemplos de personas que se han trasladado desde Choloma y San Pedro Sula rumbo a San José, San José Copán y ya fueron enroladas en San Pedro Sula y en Choloma, pero también fueron enroladas en San José Copán y después se las llevan a otro municipio del departamento de Copán que puede ser La Entrada o algún otro municipio como Quimistán, Santa Bárbara y en cada uno de esos lugares cada persona que va pone sus huellas, le toman la foto y firma pero la identidad que le va a llegar a cada uno de los lugares corresponde a un nombre diferente. Obviamente que donde vive en Choloma, en San Pedro le van a dar la identidad con su nombre real pero en San José Copán le aparecerá su identidad con su huella, su foto y su firma pero con el nombre de un muerto o una muerta y lo mismo ocurrirá con esa misma persona en los otros municipios y así si lo haces de una persona se enrole en cinco o seis municipios el día de las elecciones solo tenés que hacer un tour y las personas van en cada lugar votando y por supuesto tener un desmanchador de dedos que eso no es nada difícil de conseguir. Bien, vamos ingeniero a hacer la última pausa del noticiero y si quisiera porque hay mucha participación de gente que nos aclare nos comente por favor su relación con la gente de Libre porque miren mucha gente de Libre dice no, yo no votaría por el ingeniero Andarala no volvería a votar y lo estoy viendo incluso en los mensajes de Facebook. ¿Por qué ha ocurrido eso? Usted fue candidato en una alianza ¿podría darse por ejemplo para la selección del próximo año una nueva alianza o usted va a ir hasta el final con su partido? Hay gente que dice en un lenguaje popular la tercera es la vencida este es el momento del ingeniero Andarala para dirigir los destinos del país y si llegara a ser presidente de la república no se va a estar escudando siempre en la toma de algunas decisiones miren yo quisiera hacer tal cosa pero el gobierno corrupto anteriores me imposibilitaron poder trabajar tranquilamente por favor nos responde a estas interrogantes luego que regresemos de esta brevísima pausa conversamos con el presidente candidato prácticamente el ingeniero Salvador Andarala su movimiento salvador de Honduras será inscrito oficialmente hoy por el consejo nacional electoral en horas de la tarde para estar listo a pesar de los obstáculos porque nadie puede desconocer que ha tenido grandes obstáculos el ingeniero Salvador Andarala para inscribir sus movimientos sino de ahora hablamos también del PAC y tantas dificultades que se le han presentado en el transcurso de estos procesos anteriores de elecciones generales va por la tercera y mucha gente dice siempre la tercera es la vencida pausa breve y regresamos con nuestro invitado mira dice Rodrigo Escoto por ejemplo Salvador ha luchado mucho por la presidencia por algo bueno será confío que sí que así sea dice Rodrigo y resumo muchas participaciones de gente en relación a ello yo le pregunto al ingeniero y en efecto ha luchado y le ha costado tanto ingeniero la pregunta la tercera es la vencida si llegara a ser presidente de la república no se escudaría en que algunas cosas no la pueda hacer de repente porque diga los que me dejaron el gobierno se robaron todo yo no puedo hacer nada o va a luchar con su equipo para sacar adelante el país yo creo que Honduras debe entender que para mí la presidencia no es un objetivo personal la presidencia es un objetivo para sacar a Honduras del abismo en el cual está sometido cuando Honduras tuvo presidentes calificados por ejemplo Ricardo Maduro Carlos Flores que son personas que tuvieron una formación universitaria similar a la mía ellos nos escudaron en situaciones como las que tú mencionas yo voy a poner caso de llegar a la presidencia que no lo sé Dios tiene sus designios que nosotros no conocemos pero de llegar a la presidencia vamos a poner los números claros y los números siempre van a estar claros electrónicamente para que la gente pueda ver cuál es la situación que hay siempre van a existir los bancos que internacionalmente están prestos a prestar dinero valga la redundancia el BID el BESIE el Banco Mundial el Fondo Monetario todos esos viven justamente de los préstamos que le hacen a países como el nuestro y yo voy a tener acceso a esos préstamos con la ventaja que yo voy a tener una economía que se convertirá en una economía bullante porque muchas empresas muchos capitales que se ausentaron producto del narcotráfico y producto de la inseguridad jurídica van a regresar a Honduras yo parto de la base que no voy a ser el presidente si soy presidente de un desierto voy a ser presidente de un país que está lleno de oportunidades un país que tiene un clima espectacular que tiene 676 kilómetros de playas que tiene posibilidades para conectar los dos océanos para mejorar el comercio que existe con todos los países del mundo por su ubicación y salida a los ronpares entonces yo no voy a ir a gobernar un desierto y además no voy a gobernar solo porque la mayor parte de la gente que por temor a que la maten ha estado silenciada y no dice cuáles son sus verdaderos sentimientos esa gente me va a ayudar obviamente que yo no lo voy a hacer solo y no tengo esa costumbre de echarle la culpa a nadie digamos en mi trabajo a través de 43 años en la tele y 54 años en los medios es un poco una medida de lo que yo podría llegar a hacer en un puesto público y para mí siempre la excelencia ha sido fundamental y lo he demostrado así que por ese aspecto si alguien piensa que yo le voy a llegar a echar la culpa no ahora lo que sí les digo es que en la próxima elección se necesita tener un congreso que represente al pueblo porque si en el congreso siguen los delincuentes narcotraficantes de los de los partidos tradicionales que actualmente no podemos desconocer que el 80% del congreso son delincuentes antes de llegar al congreso eran ladrones de ganado ladrones de queso narcotraficantes muchos fueron señalados por la por la maxi entonces necesitamos cambiar eso o sea yo tengo una campaña para que la gente vote por la gente que tiene que votar y no por los delincuentes así que les advierto a los que se van a meter en los partidos tradicionales que es muy probable que nos que nos salgan si es que logramos que el internet valga en las próximas elecciones porque nosotros simplemente le vamos a decir al pueblo que la vez pasada de repente le fuimos anunciando pero no le dimos las instrucciones de lo que debía hacer en caso de que se consumara el fraude y y en ese aspecto yo me siento tranquilo de que la gente me va a responder usted ¿por qué la gente debería votar por Salvador Narralda? Es honesto hay empatía con Salvador ¿cuál es su mayor cualidad o virtud que usted realmente cree y por la cual el pueblo hondureño debería de votar en enero? Yo no estoy pidiendo el voto yo no ando pidiendo el voto No, pero ¿cómo no lo va a pedir si va a ser candidato presidencial? No lo sé es que ahorita primero que me den el partido en la tarde a las 3 de la tarde y después empecemos a que me resuelvan el problema del fraude que tiene montado Juan Orlando Hernández a través del registro nacional de las personas y Naciones Unidas vamos por partes esperemos también lo que pase el 16 de septiembre porque el 16 de septiembre cuando condenen a Juan Antonio Tony Hernández automáticamente los co-conspiradores como CC4 que es Juan Orlando Hernández CC5 que es Ebaldía van seguramente a iniciarles un juicio entonces eso va a cambiar un poco el panorama político y van a quedar expuestos también varios que en este momento son diputados del congreso que están tomando decisiones ahora si tú me preguntas cuáles son las cualidades del ser humano llamado Salvador Hernández yo creo que la honestidad nadie puede decir que yo me robé alguna vez un peso o que yo le hice una mala pasada absolutamente nadie nadie absolutamente nadie o que yo le hice un daño a una muchacha y la dejé embarazada y la cargué con hijos o que tuve más de un hogar o cosas por el estilo no entonces mi principal cualidad es la honestidad yo soy una persona honrada lo que tengo lo he hecho con mi propio esfuerzo entonces no no lo único que te puedo decir es que al pueblo si acaso yo llego a ser candidato le voy a ofrecer la oportunidad de defenderse de trabajar de estudiar de tener acceso a la salud y lo haré con un grupo de personas pero primero para eso tengo que ser tener mi partido y ser candidato antes de eso prefiero no hablar bueno las mayorías de participaciones la mayoría son felicitaciones pero me llama poderosamente la atención aquí uno de Juan Osorto y el dinero del PAC él utiliza una palabra bastante fuerte pero dice ¿qué pasó con el dinero del PAC ingeniero? si que bueno que el señor Osorto menciona esto nosotros recibimos una deuda política que era de 14 millones más los gastos de transporte del proceso electoral que fueron como 2 millones cada centavo del PAC de lo que recibimos como deuda política que por cierto es menos de lo que nos hubiera correspondido si nos hubieran pagado como ahora van a pagar voto por voto cada centavo está justificado a través de nuestra contabilidad y a través de una compañía auditora que puede dar fe de cada uno de los dineros que se gastó desde que recibimos eso que fue como mediados de 2014 hasta que entregamos el partido en 2017 que puedo mencionar algunos gastos que hubo como por ejemplo los alquileres de las sedes en Tepuzigalpa en San Pedro Sula etcétera los gastos que involucran una serie de cosas que los partidos gastan dinero todo está justificado nada absolutamente nada a favor de Salvador Nasralla nunca se emitió un cheque a favor de Salvador Nasralla y quedaron de esos 14 millones en el Banco de América Central en el BAC que entiendo que Toño es socio de ese banco con Chano quedaron ahí en ese banco 7 millones de lempiras que lo puedo demostrar si yo voy ahorita al BAC y pido un estado de cuenta a mayo de 2017 va a parecer que habían 7 millones de lempiras y algún poquito de dinero en otras cuentas bancarias creo que había un poco en Ficosa y no sé qué otro banco entonces todo está justificado ahora si quieren ver los libros yo los puedo publicar cuando nosotros estábamos en el partido anticorrupción todo eso se entregó ante el instituto de acceso a la información y no hubo ningún problema o sea que yo en ese aspecto cuando oigo eso digo es una injusticia porque la gente conoce a Salvador Nasralla yo no me voy a lucir con pisto del pueblo hondureño con pisto de la deuda política para nada no necesito eso nunca lo necesité y además tú que trabajas en medios de comunicación sabes que una persona como Nasralla que lleva tantos años 54 años en medios de comunicación no tiene necesidad de hacer eso yo soy un una persona un animador independiente que hago los programas de más audiencia no hay ningún medio más rentable para anunciarse que Xero da dinero y 5 deportivo y ahora cuento con un millón de personas en las redes sociales entonces ¿para qué voy yo a recurrir a robarme 100 pesos o 200 pesos si ni siquiera pagué una comida en el PAC nunca pagué una comida siempre la gente se costeaba su comida con el dinero propio sí bueno mira aquí tenemos Carlos Moncada el ingeniero es capaz dice pero sabe a lo que se enfrentará a un sistema corrupto lo apoyamos las personas decentes en el país esto haciendo alusión que formulamos una pregunta siempre aquí de Facebook y muchísima gente que está participando apoyando por supuesto su candidatura adelante Salvador Narrala Gardo Rueda también buenas salvadores la solución pero antes de concluir vamos a ir a San Pedro Sula bien perfecto San Pedro Sula que ha sido un nicho en donde han apoyado en los dos procesos anteriores incluso con el PAC fue donde más diputados y ganó el departamento de Cortés el ingeniero Narrala en esas elecciones vamos Samuel Cuello Don Rigoberto brevemente por favor con comentarios de la población en este momento para tener un panorama rápido de lo que pasa previo al proceso interno y de elecciones que falta muchísimo desde luego pero siempre es bueno hacer como un termómetro en este instante adelante buenos días nuevamente licenciado Celaya también a su distinguido invitado el ingeniero Salvador Narrala así como usted lo adelanta estamos aquí en San Pedro Sula y vamos a que ya es hecho bastante común el tema de realizar algunas consultas aquí a las personas y vamos a preguntar por acá amigo si este día fueran las elecciones internas usted votaría por el ingeniero Salvador Narrala nada ¿por qué no? porque la verdad es que bueno en cuestiones de política ya nos dimos cuenta de que pues no hay nadie la verdad de que diga la verdad todos nos mienten ¿no votaría usted? no la verdad que no simplemente no votaría no votaría bueno vamos a preguntar por acá amigos si este día el ingeniero Salvador Narrala estaría ya en las elecciones usted votaría por él por Salvador toda la vida toda la vida queremos sacar a este viejo corrupto que los tiene hecho pija porque los que sufrimos somos nosotros los pobres los pobres el empresario no él nunca pierde el empresario somos nosotros el golpe viene para nosotros usted amigo ya escuchó la pregunta si hoy fueran las elecciones votaría por el ingeniero Narrala si con mucho gusto salga ese viejo corrupto o sea que todavía votaría usted cree usted todavía en el sistema de democracia si vamos a ver por aquí los amigos ya la última consulta si hoy fuera al día de las elecciones amigo usted votaría por el ingeniero Salvador Narrala mire yo le voy a ser honesto no votaría por ninguno no hay uno que tenga capacidad en el país para dominar este país porque caemos a la realidad de que todos son sinvergüenza al final bueno aquí amigo usted la última consulta ya usted votaría por el ingeniero Salvador Narrala si fueron las elecciones mire aquí la verdad que ninguna persona de los que están queriendo hacerla para ser como presidente no está capacitado todos tienen y miran intereses a favor de ellos votaría usted o no votaría no no votaría y nunca he votado por nadie porque la verdad que el pobre es el que más sufre así de sencillo muchas gracias bueno esta es la reacción del pueblo sanpedrano en este preciso momento licenciado Celaya a este punto que estamos en San Pedro Sula por este contacto vamos a regresar con usted al estudio ahí es la terminal de buses y las centrales ahí no es el bulevar del este licenciado Celaya perfecto perfecto no muchísimas gracias Samuelito gracias Samuel y también a don Rigoberto así rápido y es a la gente realmente en términos generales sin duda alguna la gran mayoría dijo no no yo no voto pero otros si voto por el ingeniero Narrala Lorena Caballero Edis Celaya Mario Romero entre otros desde San Pedro Sula nos dicen en el Facebook que están apoyando al ingeniero Narrala ingeniero bueno realmente es un panorama no va a ser fácil no va a ser fácil y más aún porque tiene que enfrentar un sistema sumamente complejo bastante difícil usted es un hombre que va de frente de frente de frente hace declaraciones bastante fuertes y le voy a decir algo con todo respeto y con toda sinceridad hoy me parecía que estaba más tranquilo mire si usted no se exaltara en las entrevistas yo creo que perdona sinceramente porque realmente usted es al final y con sus asedores pero yo creo que conseguiría muchísimo más porque es un hombre popular es un hombre que la gran mayoría de la población cree en usted pero cuando se exalta y cuando a veces habla así fuerte no sé me da la impresión en lo particular que pierde un poco no sé si se lo han dicho y perdone que se lo diga aquí públicamente en este instante porque si se cambia un poco eso yo creo que puede tener muchísimo muchísimo más votos a su favor y más posibilidades de ser el presidente de la república si muchas gracias Jorge si es cierto cuando estoy sometido a una presión de un montón de micrófonos que están preguntando empujando eso que es lo que suele ocurrir cuando estamos en la calle en la conferencia de prensa me enardecen algún tipo de preguntas sobre todo porque preguntan ignorancias cuando alguien te pregunta una cosa y se nota que no sabe entonces te da un poco de cólera que no tengas un periodismo que pueda orientar a la gente en cambio aquí estoy en mi casa solo tranquilo nadie me está molestando y obviamente puedo estar más tranquilo digamos la persona que ustedes están viendo en este momento es una persona que está como cuando preparo mis programas cuando preparo todo lo que me ha resultado exitoso en la vida y gracias por el consejo si me lo ha dicho mucha gente pero da cólera saber las cantidades que se roban y a la gente que cree que todos somos iguales yo creo que la clase política tradicional en general si en su mayoría un 80% son ladrones y narcotraficantes que toman las decisiones en Honduras son ladrones y narcotraficantes pero a diferencia de ellos salvadorna real no tiene ningún problema de no participar por eso te digo cuando tú me dices va a ser candidato no, no lo sé vamos a ver porque tampoco es que me voy a echar ese trompo a la uña así nomás yo tengo que dejar mis programas de televisión en los cuales sigo siendo exitoso que me producen buenos ingresos para poderme ir al gobierno a un montón de problemas lo hago por el país lo hago en la recta final de mi vida porque siento que es una obligación darle algo de todo lo que me dio Honduras pero no lo hago con un objetivo personal si se los he dicho desde el principio cuando era soltero después me casé ahora tengo una hija ahora veo yo mi hija no podría vivir en una dictadura si con un alcalde como el que pretende imponer el Chapo Guzmán o con un presidente como el que pretende imponer el Chapo Guzmán en Honduras yo tendría que irme a Honduras a vivir a otra parte no podría continuar viviendo aquí mi programa los tendría que empezar a generar desde el extranjero en caso que prevalezca la dictadura o sea la mayor parte de gente de Honduras se ha ido y muchos en 2013 me decían mire si usted no resulta presidente yo me voy y se fueron y en 2017 me decían lo mismo y se fueron y por eso del millón que teníamos en Estados Unidos ahora tenemos un millón ochocientas mil personas que escaparon más doscientas mil que hay en España muchas gracias por la entrevista creo que ya se agotó el tiempo siempre preguntas muy oportunas y a la gente que comentó eso lo de Salvador Narrala es hacerlo por el país no por él Narrala ya tiene casi 68 años si llego a ser presidente lo voy a hacer a los 69 y a esas alturas de la vida de un ser humano las expectativas son otras son las expectativas de una persona que quiere dejarle un legado a su país muchas gracias todo lo contrario gracias a usted ingeniero ¿van las elecciones solo con su partido Salvador de Honduras o van a haber algunas alianzas por ejemplo siempre encabezándolas a usted? les dejo un ejercicio aritmético si tienes lápiz por favor apúntalo el gobierno a través del RNP y Naciones Unidas está metiendo en el sistema un millón setecientas cuarenta mil identidades para que voten a favor de la dictadura de Juan Orlando Hernández ya sea por papi a la orden o por cualquier otro que él ponga no sé a quién le va a pedir el chapo o la familia del chapo que ponga en Honduras a Juan Orlando Hernández si sumas tú un millón setecientas cuarenta mil identidades de muertos y personas que no pueden regresar desde los Estados Unidos súmale doscientos mil que creo yo es el caudal que tiene hoy el partido nacional fácilmente llegas a dos millones de votos ahora analiza la oposición en el caso de una alianza yo tengo un millón de votos garantizados el partido liberal de acuerdo a los resultados puede tener trescientos trescientos cincuenta mil ahí tenés un millón trescientos y el partido libre ha caído mucho tiene doscientos cincuenta mil o trescientos mil si sumamos la rala con libre y con liberal y ponele que sumes también unos doscientos mil del partido nacional que se han venido conmigo o con los otros partidos no llegas a dos millones es un simple ejercicio de aritmética entonces pensar ahorita en una alianza es un paso que no debe hacerse antes que se detenga la sedulación que en este momento se está haciendo de la emisión de las tarjetas de identidad en Polonia y de que cada persona se puede registrar un montón de veces para tener su identidad y votar cinco o seis veces para poder llegar al millón setecientos cuarenta mil entonces la alianza podemos hablar de una alianza pero en este momento la suma de mil votos más lo del libre más lo del partido liberal no alcanzan para el fraude que Juan Orlando Hernández tiene montado a través del RNP y Naciones Unidas perfecto ingeniero bueno un panorama bastante complejo y de acuerdo y desalentador pero es la realidad y lo estoy anticipando desde año y medio dos años casi que lo vengo diciendo en cuanto me di cuenta yo descubrí esto hace mucho tiempo lo he venido denunciando pero no le paran bola para las elecciones de 2013 no sabía nada de fraude para 2017 anticipamos el fraude ya cuando faltaban dos meses cuando llegamos a Estados Unidos a denunciarlo nos dijeron allá los americanos llegan muy tarde hoy lo estoy anticipando con dos años antes de las elecciones es un panorama desalentador si no se detiene el proceso ilegal de sedulación y la impresión de identidades en Polonia a 9000 kilómetros y sin que mis ojos te vean la elección la volverá a ganar la familia del Chapo Guzmán que representa en Honduras Juan Orlando Hernández y su cartel gracias gracias a usted ingeniero una vez más muchísimas gracias buenos días el ingeniero Salvador Nazrana el candidato del partido Salvador de Honduras que hoy por la tarde en conferencia de prensa los miembros del consejo nacional electoral van a anunciar que el partido está listo para participar en las elecciones tanto primarias como en las elecciones generales aun cuando al final nos dio mensaje un panorama bastante desalentador en el sentido de que podría estarse también fraguando un fraude en el proceso electoral general del próximo año siempre genera sin ninguna duda controversia tiene muchísima gente a su favor el ingeniero Salvador Narrala de eso no hay ninguna duda un candidato que sigue a pesar de que cuando digo a pesar es porque es una tercera oportunidad en la cual va a participar en las elecciones generales pero sigue teniendo un caudal de apoyo impresionante en el país eso nadie puede sin ninguna duda discutirlo con todo y lo que se puede decir como hemos indicado con Alejandra con también aquí con Etel y con Efer al momento de comenzar nuestro programa la mañana de hoy mañana tendremos al general en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez también quien va a participar por tercera vez en el proceso de las elecciones generales en nuestro país con su partido gracias por habernos acompañado repetición de esta entrevista hoy a las 11 en punto de la noche siempre aquí por BTV en Facebook BTV Somos Todos Honduras y nuestra frecuencia de radio 92.5 en FM tanto en el norte como en la zona central del país muchísimas gracias muy buenos días y bendiciones para todos ¡Gracias!